Listen up yo, it's a boy me high, myself, one to the lifetime baby, give it up yo Hey yo, que es lo que esta pasando, vive tu vida igual que la estas soñando Parropa pa 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 que la estas buscando, desde Europa al mundo estamos conectando Hey yo, que es lo que esta pasando, vive tu vida igual que la estas soñando Parropa pa 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 que la estas buscando, desde Europa al mundo estamos conectando Ni banderas que no se puedan destruir, ni fronteras que no se puedan invadir No eres uno, hay mucha gente junto a ti, pa' aquí luchamos todos por un mismo fin Tu ganas, ella le ganas Oh yeah, yeah Óyeme, que yo voy caminando, y mi camino me voy labrando Corroba con amor, voy volcando este son, oh yeah, yeah, yeah Óyeme, que yo voy caminando, y por la vida me voy superando Corroba con amor, for the people of the sky, oh yeah, yeah, yeah It doesn't matter what they see, I believe in me Every day I find a way for positivity Now I know the recipe to make me feel alright Doesn't really matter if there's someone by your side Aquí ni nada que decir, todo por hacer Baila tu destino como un tango de cartel Que la vida es una, nadie va a morir por ti Que lo blanco es blanco y lo negro puede ser gris I'm gonna be you, I'm gonna be you, I'm gonna be okay I'll be jumping to the beat and to the rhythm of our music I'm gonna be you, I'm gonna be you, I'm gonna be alright Doesn't matter what I have to do to win this fight Tú ganas, ella le ganas Oh yeah, yeah Óyeme, que yo voy caminando, y mi camino me voy labrando Corroba con amor, voy tocando este song Oh yeah, yeah, yeah Óyeme, que yo voy caminando, y por la vida me voy superando Corroba con amor, for the people of the world No importa el sitio, no importa el lugar Aquí todo el mundo quiere disfrutar Saca tus armas para pelear Y poder llegar hasta el final I'm gonna be you, I'm gonna be you, I'm gonna be okay I'll be jumping to the beat and to the rhythm of our music I'm gonna be you, I'm gonna be you, I'm gonna be alright Doesn't matter what I have to do to win this fight Tú ganas, ella le ganas Oh yeah, yeah Óyeme, que yo voy caminando, y mi camino me voy labrando Corroba con amor, voy tocando este song Oh yeah, yeah, yeah Óyeme, que yo voy caminando, y por la vida me voy superando Corroba con amor, for the people of the world Oh yeah, yeah, yeah Óyeme, que yo voy caminando, y mi camino me voy labrando Corroba con amor, voy tocando este song Oh yeah, yeah, yeah Óyeme, que yo voy caminando, y por la vida me voy superando Corroba con amor, for the people of the world Oh yeah, yeah, yeah Corroba con amor, por la vida me voy superando Gracias.